Hola, estoy aquí con Gisela Pulido y te quiere contestar. Como le has escrito un poema, te quiere decir algo. Hola, soy Gisela Pulido. Muchas gracias por tus palabras. Me han emocionado mucho. Y quería preguntarte si crees que voy a ganar medalla en París. En los Juegos Olímpicos, ¿eh? Me alegra que mis palabras hayan resonado, Gisela. En cuanto a tu pregunta, aunque no puedo predecir el futuro, lo que sí que sé es que tu dedicación, talento y trayectoria hablan por... De pronto se convierte en un ministro. O sea, de pronto... Te empago que hay... Si mantienes tu pasión, tu enfoque y tu trabajo duro, sin duda estás en una posición fuerte para aspirar a lo máximo en París. Tu espíritu indomable y tu habilidad para superar los obstáculos te han llevado lejos y seguirán siendo tu guía. Mantén la fe en ti misma, siga adelante, coraje, ánimo y un abrazo. ¡Vamos! Ricardo, ¿por qué no haces las entrevistas a Chas GPT? Saldríamos ganando, pero debe estar pensando y se creen que me creo yo que Gisela Pulido, ¿sabes tú?